¿Qué puede ocurrir después del 20 de diciembre? ¿Opina lo mismo? ¿Opino más o menos lo mismo? Que mejor lo haga, que gane. Pero que entre el mejor, porque si vamos a peor, entonces estamos listos. Claro, pero aquí el asunto es quién es el mejor. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Prometer es una cosa. Prometer es una cosa, gobernar otra. Claro. Como el día de la de Valladolid. Hay que estar en el puesto, lo que pasa es que claro, desde fuera hablamos todos muy bien, somos todos muy listos, entendemos de todo y bueno, que sigamos por lo menos no para peor. Yo soy un poco nervioso, no lo olvido un poco. Yo creo que la gente de España madura ya, hombre, ya lleva mucha gente de democracia, yo creo que nos haremos tan tontos y poco a poco iremos progresando, yo creo que sí. Y ahora que está de moda, ya terminamos. Bueno, aquí viene el PSOE, por ejemplo. ¿Qué les pareció el debate, si lo vieron? Pues yo sí lo vi. Yo también lo vi, pero bueno. Lo vi muy nervioso este y al catalán también lo vi muy nervioso. El que menos me gustó fue el socialista, que es de pena, porque yo, la única persona que no he podido ver nunca ha sido al señor Zapatero, no porque sea socialista, porque yo soy socialista, para mí es el peor político que hemos tenido, pero que en décadas, y este señor yo pensaba que era algo mejor, pero... Muy mentiroso. Bueno, como todos los políticos, pero bueno, lo vi muy nervioso al de Ciudadanos, lo vi muy nervioso. Sí. Estaba nervioso, y después el que mejor habló fue el de Podemos, no convulgo con él, pero habló, y después Soraya tiene, perdón, la expresión más cojones que el de Garajoy bastante. Sí, mucho más, sí. Esa era la que tenía que ser la presidenta esa. No. 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 No.